Pedro Ludo De aspeto, ariscón y fiero Cabezón y de ojos chicos De orejas cortas y hocicos Largo como el mes de enero De pelaje a lobunado De cola pelada y fina Y luce cuando camina Su tranco de retobado De adelante levantado De atrás chicuelón y bajo Y se sin mucho trabajo Mirando su estampa altiva De que al cormillo de arriba Lo afila con el de abajo El viejo muy cormilludo No es más grande que un ternero Y los paisanos camperos Lo llaman el hocicudo Que es macacón no lo dudo Cuando atropella en Crespao Aunque muchos lo han cazado Como un peludo en los cerros Con media docena de perros Y algún fusil importado Dañino pa' los corderos Pa' las ovejas y los chivos Pa' los embragos agresivos Cuando se pone mañeros De cuero duro y ligero En el monte y en el llano Olfateador veterano Y en un tiro sin ensayo Capaz de abrir a un caballo Como lo mismo a un cristiano De día en lo más tupido Del monte duerme a derroche Y sale a cazar de noche Como un cuatrero al vertigo De chico recién nacido Es de pelaje rayado No lo para el alambrao Ni la frontera ni el río Y allá por el pago mío Años que lo han choriciado Vaya a saber por qué trilla De su querencia o país Ir al trote el jabalí Solitario o en cuadrilla Valor montarás que brilla Como un símbolo de aporte Y antes que mi canto corte Lo considero de paso Un habitante machazo De la Patagonia norte